Y antes de finalizar con el comentario de Alfredo de la Cruz, tenemos a la precandidata diputada por la circuncrición 3 de Europa por el PLD, la señora Lucy Díaz, que vio John Peame, nos escribió desde Holanda, nos escribió que quería hacer un aporte, ya me mandó el comprobante. Lo depositó, así que gracias Lucy Díaz, precandidata a diputada en Europa, la circuncrición 3. Gracias a Lucy, muchas bendiciones, que el señor se lo multiplique. Mire, acabo de llamarme el amigo ahí de Palacio, ya le mandé la comunicación a la doña Catherine, se va a pensionar a las dos señoras, ¿verdad? Bien, aplaudan ustedes, mequino. Se va a pensionar a las dos señoras, Kimberly, por Dios. Y también, y también, y también se le va a conseguir todo su tema de seguro médico. Y es, el rumbo. No quiere saber de política. El rumbo de la mañana. Política, a mí nadie me puede incluir en eso. Ni de PM, ni de nada. Temas sociales. Ahí estoy yo. Así que gracias hermano. El comentario del señor príncipe del pueblo de Galilea, alias Babun. Sí, son las 10 y 15 de la mañana y yo quiero que de verdad la gente tenga la oportunidad de hablar. Bien, no, no diga eso, pero sobre esa es la materia prima del país. Miren señores, brevemente, yo quiero referirme. Yo no voy a hablar de política hoy, básicamente, y me voy a referir a un tema que tengo pendiente sobre una información que me llegó sobre la ambivalencia en el comportamiento de la familia Castillo con el tema hitiano, sus intereses en la República Dominicana y lo caro que le ha salido esa familia al país. Un momento según sus intereses están con uno, un momento sus intereses están con otro. Al final, esa gente han quedado al desnudo totalmente, pero lo voy a tocar más adelante. Mira, en el día de ayer yo colgué en mi cuenta unas fotografías, unas imágenes de un video que vino a grabar aquí al país, en uno de estos barrios nuestros. La popular artista dominicana Nati Natacha, me parece que ella es del Cibaba, la mujer de Rafa y Pina. Santiago, la mujer de Rafa y Pina. Sí, tú sabes que Nati es una gran exponente del género urbano, enraizada en Puerto Rico. Que Puerto Rico, entre todos estos países isleños, del archipiélago de las Antillas, desde cuando el reggaetón, desde cuando, profesor, Vico Sí, ¿verdad? De Sandy y Papo de aquí, ¿verdad? Vladimir, los ilegales, Tempo, todos esos muchachos de ese movimiento de Puerto Rico, de Ariyanqui, los playeros y esas cosas. O sea, no sé quiénes se me quedan por ahí. Puerto Rico ha sido la mayor producción del reggaetón, del riguey, como yo le decía, en el reggae. Sí. Sí. Y Nati se desarrolló allí y Nati siempre ha tenido una carrera hermosa, limpia, una gran exponente de género urbano. Entonces, yo publiqué en la cuenta mía, Alfredo de la Cruz TV, qué razón de qué, cuál era la necesidad, porque a ella le ha ido muy bien en la música y su esposo tiene mucho dinero, pero que guarda prisión en una cárcel, me parece que es de Boston, Rafa y Pina, unos tres años de prisión. Y por qué tiene que venir a rebajarse con esta gurrupela, como yo he denominado, a la artista toquicha. Y le digo gurrupela porque yo no me opongo a que ella sea partícipe de nuestra música. Ahora, todo el que atente contra los principios y valores establecidos en la sociedad dominicana, que nos ha ayudado a construir el país que tenemos en el día de hoy, yo lo enfrento. Esa persona, yo no sé quién es que está detrás de ella, con una agenda asquerosa, una agenda que busca convertir a la República Dominicana a un grupo de jóvenes de escasos niveles culturales, cuando la gente no tiene mucha educación, no tiene mucha formación, ni hogareña, ni escolar, ni académica. Entonces está muy poroso para que esas influencias negativas puedan andar sobre ello. En ese video que ellos estaban grabando, ellas están en una cama. Esta es una mujer que se ha besado públicamente con Madonna, con muchísima gente. Y alguien que está detrás de ella, con mucho dinero, ha tratado de metérsela por boca y nariz. A esta sociedad y a otras sociedades, le han sentado en lugares donde, por cierto, ha quedado muy mal. Hasta el punto de querer hasta ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Oye, este es un país eminentemente cristiano. Eminentemente cristiano. Y yo con eso siempre voy a estar de frente a ello. Yo no creo que Nati tenía la necesidad, porque tiene mucho dinero, de recibir eso. Ustedes vieron lo que pasó en Colombia, que me parece que fue con J Balvin, fue. O con Maluma, con uno de los dos. Con J Balvin. Que su mamá se incomodó. Y el alto índice de reproducción que tenía la canción no era porque era buena, sino para la gente ver qué era lo que pasaba. El morro. Y eso era una asquerosidad. Y eso es lo que han querido. Y han querido introducirle a la gente por boca y nariz. Esa negación de lo que ha sido la sociedad dominicana en cuanto a los costumbres y valores nuestros. Tratando de inducir hasta desde los niños su agenda asquerosa. Porque yo no tengo nada en contra de la gente, de la comunidad LGTB, de las preferencias sexuales de nadie. Yo respeto eso. Yo soy un respetuoso de eso. Ahora, no se le puede inducir a niños que no saben todavía lo que es la vida, escoger desde temprano lo que tú quieres que sean ellos. Eso no puede ser. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Esa vaina de estar dos hombres viviendo con dos niños. Eso no puede ser. Esa vaina. Yo se da por muy cuidado. Yo esa vaina no la defiendo. La respeto, pero no la defiendo. Y en cuanto, también en cuanto a la música, que dije que no iba a hablar de política, también me quedé sorprendido. Oigan por qué, señores. Ustedes saben que los seres humanos, los que estamos en medio del arte, la cultura, de los medios de comunicación, somos gentes normales, los políticos también. Y fue sorprendente ver cómo interrumpió una cadena de conciertos nada más y nada menos que Jesús Adrián Romero, un hombre de Jesucristo, un hombre que le canta a la buena costumbre, un hombre de las mejores voces, sí, espiritual. Entonces, este hombre se encuentra atrapado en una profunda depresión. Oye, un hombre que le canta a Jesucristo todos los días y que le ha llevado paz y tranquilidad a tanta gente. A un estrés mental notificado. Sí, exactamente. Dice aquí, suspendió su gira y un retiro temporal de los escenarios para priorizar su salud mental. Pero hay un trabajo que trae el decano de la prensa de Dittin Diario, donde señala que también Juanes, Juanes también, el hombre de la camisa, Alejandro Sano también. El mismo ministro señaló que era un momento de los problemas. Famoso, sano y de Dios, y está depresivo. Es un asunto terrible. Boqueroso y desbaratado. ¿Cómo estoy yo entonces? No, tú estás happy tonight, happy today. Happy yesterday day, happy para mañana, para todo el tomorrow, tú todo el tiempo vas a estar happy. Sí, sí, sí. Esa Elena Gómez también, el mismo Pablo Alborán también. Eso señala el trabajo aquí. Nuestra Rosmaría, ustedes recuerdan. Una muchacha llena de mucho talento. Así es. Las mujeres se mean por DJ Sammy. ¿Cómo así? Oye, ahora. Yo no sé qué es lo que tiene ese hombrecito, profesor. Las mujeres se mean por... Ella por DJ Sammy. Sí. Marta Heredia también ha sido víctima de depresión. Rafael y Rosario y esa gente. Entonces, las familias tienen que estar atentos a su gente. Los esposos tienen que tener buena convivencia. Tienen que soportarse. Tienen que dejar pasar. Esta vida está muy cargada de muchos problemas, de mucha presión. Esa pandemia ha degenerado, aparte de la crisis económica, de los embates, de los que todavía no se reparan los estados. Pero la secuela mental que ha dejado eso, los matrimonios que se han roto, las parejas que rompieron, la gente que quebró su negocio, que no sale todavía del dolor de haberlo perdido todo. Es un llamado que yo hago a la gente, de que nosotros estamos compelidos a soportarnos, a entendernos, a querernos, a cuidarnos. No, porque, como dice Manuel, oye esto, un hombre que le canta a Jesucristo, un hombre que no tiene problemas y está sufriendo de depresión. Que usted me deja a mí, este mea, por de lo de yagüate. Te sigo.